Bueno, mi nombre es Edu Lombardo, de la ciudad de Montevideo, soy, y voy a hacer una canción que en realidad no es una canción, es parte de un repertorio de una murga que salía en la década del 80 y que habla de los barrios de Montevideo, que es donde se desarrolla nuestro carnaval. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latir. Viejo Palermo, barrio sur gentil, Jacinto verá nuestra voz, del pantanoso con amor, cordón. Cerrito lindo, hermosa, comercial, reducto Franco y la Villa Muñoz, entrelacemos el cantar. Punta Carreta se unirá, en Carrasco será, tal vez Nuevo París, En que unamos el canto adquirido, poebras oriental, capurrense feliz, llegaremos al sallago amigo. Y en el paso molino hemos de recordar, su verde prado que nos vio pasar, Algún domingo que faltó, la chiquilina del lugar hay llegar. A nuestro hermano grande del bebé, la misma brisa impulsa el cerro fiel, Villa Española y Peñarol, Aduana hermosa que acunó, en su pecho el soñar de aquel que ha de emigrar, No esperabas ser tan bienvenido, y a Maronia triunfal, con la aguada total, Nuestros lazos ya están definidos, por los pibes la unión, aires puros colón, Piedras blancas sentirán latidos, por ser, por ser y están. En carnaval En carnaval En carnaval Oh, oh 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 Gracias.